El día que asesinan a una mujer, la noticia suele salir en los medios. Sabemos dónde ocurrió, cuántos minutos de silencio guardó el ayuntamiento. A veces nos cuentan que la mujer había puesto una denuncia, o que no lo hizo. Y días después, nada. En la marea queremos saber qué sucede después de cada asesinato, qué ayuda han recibido a sus familiares, qué han hecho las administraciones para proteger a otras mujeres amenazadas. El proyecto, por todas, buscará las respuestas.